¿Qué onda amigos de M3G? ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos de M3G? En esta ocasión les traemos otra de sus entrevistas que tanto les gustan con la gente famosa de Alcurnia Que están pidiendo a gritos, ya tenemos a... Que traigan maese negro y no sé qué día Estamos aquí con Vicio, ¿cómo estás Vicio? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo andan? ¿Qué onda Grecia? ¿Qué onda Burger? Famoso y de Alcurnia, uff, eso suena chido Ya está en tele, sale Fue muy cagazo de la tele Estoy muy bien hermanos, muchas gracias por la invitación aquí a su canal M3G Gaming Para los que no me ubican bien, soy Elric de Vicio Games Sigan mi canal, suscríbanse también a M3G Gaming Y pues les digo, nuevamente gracias por la invitación Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti Ok, yo soy Elric, mi canal se llama Vicio Games Llevo ya aproximadamente 5 años en YouTube Y tiene un poquito más que regresar a jugar Yu-Gi-Oh! Primero un poquito más casual, ya luego empecé a ir a eventos Ahorita me estoy dedicando precisamente a... O sea, YouTube ya es a lo que me dedico de lleno Ya empecé a meter un poco más de cosillas de gaming, otras cosas de parte de Yu-Gi-Oh! Y pues, no sé, algo más que quieran saber Está muy bien la introducción Cuéntanos cuántos años tienes Tengo 27 ¿Cómo iniciaste a jugar Yu-Gi-Oh! Ok, yo empecé a jugar Yu-Gi-Oh! Creo que como muchas personas de nuestra generación O sea, como de 20 y tantos a los 30 y algo Empezamos luego, luego que salió Yo empecé cuando era niño, o sea, morrillo Me acuerdo desde que salieron los decks de Yu-Gi de Kaiba Cuando pasaba Yu-Gi-Oh! Nickelodeon Yo me acuerdo que un día empecé a ver que mis compañeritos de la primaria Traían cartas así, las de la tele, ¿no? Ah, son las de la tele, son las de Yu-Gi Y ya, pero no me querían decir de dónde las habían comprado Entonces ya me puse a investigar y todo Y había una tienda de cartas aquí en Toluca Y ya, así fue que empecé O sea, me compraron a mí el deck de Kaiba A mi hermana el deck de Yu-Gi Y empezamos a jugar Pues eso fue como 2000 Bueno, luego luego que salió el juego, ¿no? Como tipo 2002, me parece O sea, yo iba como en cuarto, quinto de primaria Y ya luego me empecé a gustar el juego Y empecé pues a comprar más cartitas Me llevaron a una tienda a jugar aquí en el centro de Toluca Y ya al final, como cuando salió en M.E. of Justice Unos años después, ya hasta me iba a los Snicks en el DF Me llevaba a mi papá y así, estaba cool Esa fue como mi primera fase, ¿no? de morrillo Luego dejé de jugar aproximadamente casi 10 años Dejé de jugar, digo, desde Enemy of Justice Hasta más o menos principios del 2015 Finales del 2014 Que regresé a jugar Yu-Gi-Oh! por pura casualidad Yo estaba graduándome de la escuela en ese momento Ah, para los que no lo saben Sí tengo un título universitario Porque creen que soy un vagabundo Estaba pues ya en el último semestre de la carrera Y entonces tenía un amigo que igual era así Pues otaku, freaky gamer, ¿no? Le gustaban los videojuegos, el anime Y iba mucho a su casa Y un día así, Piquet, jugaba Yu-Gi-Oh! con otros amigos Diga, ah, no mames que esta madre todavía vive Me dice, sí, está bien chido Y dije, ah, yo jugaba de morro A ver si le traigo mis cartas, ¿no? El básico, ¿no? De, ah, me acuerdo de cuando jugaba de morro Y llevas tu deck de morrillo todo culero Y así te ganan Y dices, ah, es que las nuevas cartas están bien rotas, ¿no? Pero pues en vez de desanimarme Dije, no, tengo que ver cómo ganarle a este güey Y ya fue que vi que había una freaky plaza aquí en Toluca Y que se juntaban a jugar Y ahí compras y vendes Y ya empecé a ir así un día de la nada, ¿no? Como a ver cómo estaba el juego Cómo está el movimiento Cuánto me costaba comprar cartas Me compré un structure deck de los Light Sworn Y ya así fue como regresé a jugar ya en el Yugi moderno Por así decirlo Estuve un tiempo nada más así jugando por hobby Empecé a vender como a mediados del 2015 más o menos Que me junté con unos amigos Siempre quisimos vender más como online Nos dimos cuenta de que era una buena oportunidad Y el canal lo empecé en septiembre del 2015 más o menos Cuando salieron las Megateams de ese año De hecho, uno de mis primeros videos es un unboxing de Megateams de ese año Y ya le agarré el gusto al YouTube Y empecé a subir más contenido Y pues ya, aquí estamos cinco años después ¿Y hoy en día qué sientes de haber salido en la tele? Y que dijeras así Ah, las cartitas de la tele te convertiste en la tele Eso de la tele fue, estuvo raro, pero estuvo chido Estuvo bien random Fue porque, bueno, yo conozco al que es el conductor de ese programa Que es Kike Geek Lo conozco desde hace un par de años por un amigo mutuo que teníamos Y un día me escribió bien random Y digo, oye, ¿quieres salir en un programa en Beat Me? Y yo ni sabía que era Beat Me Porque yo no veo tele, ¿no? Y dije, ah, pues va, jalo, ¿no? Dije, o sea, exposición Este, jalo Y ya vi que era de Televisa Y que era un estudio mamalón Y todo y dije, wow Eso está chido Y pues ya se sintió cool Porque siento que el Yugi ya está creciendo Al punto en el que empieza a tener otra vez reconocimiento Fuera de los círculos como frikis, ¿no? O sea, la gente normal que no juega Ya está empezando a ver que el juego sigue vivo Que está chido Y yo creo que eso está bien Porque me hayan hablado a mí Para, por así decirlo, representar el juego En medios normales Pues sí me Se me hizo cool Se me hizo chido Y pues se me hizo una buena oportunidad Y espero haber dado una buena impresión De la comunidad en los medios tradicionales Ahí te das cuenta cómo maquillan a la gente Y se hace blanca Blanca, blanca Hasta les brillaban los labios Me hicieron O sea, sí Es que sí te maquillan Y si todo O sea, es este Sí, sí Me hicieron totalmente blanco Así que dicen así O sea, hasta te preguntan Que si te haces algún peinado específico Y cómo lo hacen Y yo así No, pues no, nada más Este, lo traigo así Y, o sea, se tardaron como Ocho minutos en maquillarme O sea, sí Sí estuvo completo el proceso Sí, sí Se me hizo muy Muy curioso Cómo funciona la tele Sí, o sea, te espolvorean Te limpian Te pasan toallitas Te cepillan Porque bueno Nosotros cuando grabamos Para internet Pues al menos yo Nada más me lavo la cara Como que una playera cómoda O sea, sí Sí medio hago un poco de De retoques De limpieza Pero así Te digo que te limpian todo Te maquillan O sea, sí Es súper diferente ¿No? No, no Es una vibra muy Es rara Pero supongo que ya que Estás en la tele Siempre te acostumbras a eso Pero si eres un creador de internet Que nunca haces eso Es raro ¿Cuál es tu deck favorito? Mi deck favorito Tengo Yo Tengo como dos o tres favoritos Pero yo creo que Al que más cariño le tengo Es a Light Zone Que es con el que regresé a jugar Siempre Me gustaba esa temática De como monos Guerreros Magos Dragones Todo eso Así Súper ñoño básico Y lo estuve jugando Un tiempo bastante Largo al principio Entonces Yo creo que Light Zone Y luego Ritual Beast Ritual Beast También es como Mi segundo deck favorito ¿Cuáles son tus metas Como creador de contenido? Honestamente Mi meta Como creador de contenido Sí es poder llegar A vivir 100% De mi canal Eso sí lo digo abiertamente Mi meta Según mis cálculos Para que ya pueda vivir Así como chido De mi canal Sin problemas Tendría que llegar Como a 100 mil Suscriptores Entonces como O sea Eso sería en la parte Numérica De YouTube Llegar a 100 mil Suscriptores Ya en la parte más Como creativa De la creación De contenido A mí lo que me gusta Es que La gente Que ve mi canal Se pueda llevar Información que les sirva De algo O sea Yo soy muy de Interactuar con mis Suscriptores Contestar preguntas Yo trato de No esconder Como información Sobre lo que hago O sea Si me preguntan Si oye ¿Cómo es para hacer tal cosa? Siempre trato de ayudar A la gente Porque a mí me Yo siempre que no sé algo Lo busco en internet Y si no lo sé Pues voy y le pregunto A alguien que sepa Entonces yo A mí me gusta Que la gente se entretenga Y que finalmente Mi contenido Les deje algo Algo útil Tal vez no valioso Porque pueden ser Preguntas como Random Pero si les sirvió Y ya aprendieron Algo nuevo Yo creo que para mí Está bien Muy bien ¿Cómo es un día Cuando vas a jugar Un torneo local? Un día cuando voy a jugar Un torneo local Bueno aquí En Toluca Tenemos una La comunidad Desafortunadamente Ya es muy pequeña Así como que Muchos torneos Ya no hay Antes sí jugaba mucho Entre semana De hecho se hacían Entre semana Y pues ya iba Pero ahorita ya Es principalmente En sábados Que por tiempos del canal Ya no pudiera jugar Mucho en sábados Porque siempre estaba En el DF O haciendo otras cosas Pero pues casi siempre Por ejemplo Imagina un sábado De torneo normal Era así de que No sé El torneo era como A las tipo Tres o cuatro Entonces me levantaba Tipo Diez Once de la mañana Desayunaba Cuando hacía ese ejercicio Pues salía a correr Y comía con mis papás Y ya me iba A la plaza A vender Y luego ya me quedaba El torneo Ya lo del último año Como que ya Te digo Ya casi no jugaba A torneos locales Por lo mismo De que nunca estaba En Toluca Pero sí era así Como de Pues ya Siempre yo tenía Todo listo Entonces nada más Era como bañarme Agarrar mis cosas Y ir ver a mis amigos Y ya terminando el torneo Pues nos íbamos A casa de algún amigo A chelear A jugar No sé Nintendo Switch O seguir jugando Y jugar juegos de mesa Yo más torneos locales Los tomaba Pues como Sábado Así Relax Bueno Y este ¿Qué consejo le darías A los jugadores? Ok Ok Esa es una Esa es una buena pregunta Depende de De Tu nivel de habilidad Es como el consejo Que te daría O sea Si estás como Apenas empezando No es por hacerme Autopromoción Pero yo creo que Youtube Es una herramienta Muy buena O sea Entra a Youtube Busca No sé El deck Que te quieras armar Checa videos Checa combos Ponte a estudiar Los combos Y porque Yubi es un juego En el que Realmente necesitas Si necesitas Una metodología Para Para hacer las cosas Y por ejemplo A mí me cuesta mucho trabajo Descubrir las cosas Por mí mismo Yo sí necesito Que alguien me explique Y ya de ello Empiezo a Como ya Ya sacar lo mío Entonces yo creo que Hay que aprovechar Al cien por ciento Las herramientas digitales Que tenemos Y eso va a hacer Que puedas avanzar Más rápido Ya si quieres ser Un poco más competitivo Además de ver Youtube Yo sí recomiendo Que O sea El Yugi es un juego Que sí le tienes Que meter dinero Entonces Tal vez no puedes Comprar todo de golpe Pero mucha gente Es así como de Ay es que El juego está muy caro ¿No? Pero pues no No le quieren meter Así nada de dinero Entonces yo creo Que te puedes poner Una meta Un presupuesto Cada mes Para ir creciendo Tu cartón O sea Dices Bueno Le voy a meter No sé 200 varos quincenales Que es poquito Para el juego Pero Si no tienes nada Con 200 varos mínimo Te compras No sé Una carta staple O te compras Un par de monos De extra Que te falten O te compras Una cartita De side Yo creo que Si tienes que Ir presupuestando Ir armando poco a poco Por ejemplo Ahorita que ya tengo Así Mucho cartón De uso y todo No lo armé De la noche a la mañana Sino que Pues iba comprando Poco a poco Cartita por cartita Este producto Que abría Lo que me servía Me lo quedaba Lo que no lo vendía Entonces Si tienes que estar siempre Metiéndole dinero Y pues intentar sacar Lo que no te sirva Y yo siento que Ahí es donde viene El error de mucha gente Que quieren hacer Negocio Y ven que no le sale Y ya se desesperan Y dejan el juego Pero pues Si quieres que el juego Sea negocio Tienes que tratarlo Como negocio Si lo que quieres Es jugar y competir Muchas veces Ese dinero Va a estar retenido En tu deck Y pues tienes que jugar Y explotarlo al máximo Ese es como consejo Que yo daría A alguien que ya Sabe más o menos Que está haciendo Y como llevarlo Ya a un nivel más arriba O sea Esto requiere dinero Dedicación Y esfuerzo Y un chingo de tiempo Si no las tienes Es un poco difícil Si es que mucha gente Luego quiere hacer O sea Como que ve el yugi Y dice Ay yo voy a vender cartas ¿Quién sabe por qué? Sí pero o sea No quieren Yo empecé de esa forma Yo sí lo vi como un negocio Al principio Pero porque el juego Me gustaba O sea Bueno Me gusta el juego Y en ese momento El juego me gustaba Pero si Yo lo veo de esta manera Si lo que quieres es Solo hacer dinero Y el juego no te interesa Yo creo que el yugi No debería ser Algo en lo que estés O sea Mejor No sé Abre un negocio de comida Ponte a manejar en Uber Búscate un trabajo de oficio O sea Si lo que quieres es dinero Dinero y ya Pues hay mil opciones más Porque pues el yugi Es un juego En el que sí hay dinero Pero eso Yo lo veo como inversiones De alto riesgo Así como algo puede subir hoy Y mañana lo puede reimprimir Y si estás sujeto Nada más a comprar Y vender yugi Puede que no te salga Lo de la renta O que no vendas lo suficiente O que algo que tenías Guardado para venderse De balbo Y o sea Si lo que quieres es Estabilidad y barbo Mejoras otra cosa Si lo que quieres Es jugar Ganar un dinerillo extra Y aparte Pasarlo chido Yo creo que es una buena opción Pero si lo vas a hacer Como negocio Si tienes que tratarlo Como negocio Ser organizado Cumplir tus envíos Llevar tus juegos O sea Yo sí llevo todas mis cuentas En Excel O sea Yo llevo mis preventas Así en Excel Nombre Cuánto me dieron Cuánto falta Número de contacto O sea Pero porque yo ya lo trato Como un negocio Pero pues también Me gusta el juego Si ya no me gusta el juego Yo creo que Vería mi estrategia De salida del juego Como en un año O algo así Pero pues el juego Me sigue gustando Entonces No veo la necesidad De hacerlo todavía Yo creo que la mayoría De las personas Entran a eso de Pues intentar vender O comprar cartas Porque pues es muy fácil Que tú compres un sobre Y de repente Pum Tuviste la suerte Del universo Y ese sobre 40, 50, 60, 70, 80 pesos Hasta 130 Que ya van a llegar a costar Sí, va a estar feo Te va a llegar Redictable Porque Ay, compré un sobre Y me salió una carta Que vale mil pesos Claro Entonces saqué Diez veces más Entonces como es tan fácil O sea Para las personas Para el punto de vista De las personas Ah, pues es que Mi amigo Abre un día Entonces ha de ser bien fácil Hacer dinero en esto Mucha gente Dice Pues es que es un camino fácil Para irte de cocinero O irte a De Pues poner una fonda Hasta para subirte a un Uber Tienes que saber algo Y hay muchas personas Que se van al Yugi Porque pues no saben nada No, o sea Se escucha feo Se escucha feo La verdad Y la neta Perdón a todas las personas Yo sé que hay muchas personas Que sí tienen profesiones Como tú O algo así Pero muchas personas dicen Ay, es el camino fácil ¿Cuántos enemigos? Ya me ganó Con este comentario Claro Pero es que Es como Como lo dices Empezar Yo creo que sí es fácil ¿No? O sea Todos vemos la oportunidad De negocios Ah, puedo ver Barbo Aquí Pero yo creo que lo que Define un negocio Exitoso De uno que No la logra Es pues tu administración O sea Que tan bueno eres Igual Y porque muchos Están así como De ah, pues abro sobres Y todos tenemos al amigo Que abre dos sobres Y saca las cartas más caras ¿No? Ya hace Disney Y se lo gasta todo en alcohol Y luego es así como De bueno Voy a abrir más Y ya como que Así se la quieren llevar Pero yo creo que Para que realmente Sea sostenible El secreto no está En cagarte En los sobres Sino en ver Cómo realmente mover Todo lo que tienes En venta Para que puedas Estar reinvirtiendo 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 Pero la parte De la reinversión Es como que la gente Es así Ah, o sea Tengo que volver a meter De estos mil barros Tengo que volverlos a meter Para comprar más productos Ahí es donde la gente Ya no quiere dar El siguiente paso Sí, unas personas Se lo toman Es justo a lo que vamos ¿No? Que bueno Conocemos muchas personas Que han explotado Y mucha gente Que ha sacado Adelante su local Y es gente Ajá Y de la nada Y es gente que Yo sé Que son muy buenos Para los negocios O sea Una cosa O sea Sí se ve fácil Pero sí hay que echarle Mucho esfuerzo Y saber mucho de Yugi Porque generalmente La gente que He visto que ha sacado Adelante su local Es gente que sabe mucho de Yugi Sabe mucho De De las posiciones De las cartas No, de cómo Porque si llegan Y te preguntan Si tienes el monito Que está así Sí, de las posiciones De las cartas Sí, o sea De cartas que Hay muy viejas Y que sabe cosas De Yugi Desde siempre O sea Porque ha jugado Desde que empezó Yugi Y sabe muchísimo O sea Sí Sí piensan Que es la salida fácil Pero no Realmente no es fácil Yo sí vi la salida fácil Y me lo tomé Y pues valió Y moriste Por eso ya no pongo otro local Pero bueno Muchas gracias por la entrevista Vicio ¿Quieres mandar algún saludo A alguien viciado? Pues sí Quiero mandarle un saludo A todos los que Ven mi contenido Todos los que ven su canal MQG Yo creo que Estas entrevistas Están cool Para fomentar La La cooperación Entre canales Y que vean Que no toda la comunidad Está facturada Y que todos nos odiamos Que es como El mito que se tiene ¿No? De Ay todos se odian Ahí colabora Todo está horrible Yo creo que Mientras Todos Nos respetemos Entre todos Y nos llevamos chidos Está bien Entonces Les digo Gracias a todos Los que ven ese contenido Suscríbanse a Vicio Games Suscríbanse a En 3G Gaming Y también apoyen A creadores nuevos Chiquitos O sea Yo creo que Todos fuimos Canales chiquitos En algún momento Entonces Si ven a un creador Chiquito que les guste Pues mínimo Déjenle su like Déjenle su comentario Me gustó tu contenido Gracias por el video Porque eso es lo que hace Que la comunidad Crezca Y yo creo que Ahorita hay demasiados Mames y dramas Que se me hacen estupideces Que no deberían estar Entonces Yo creo que es mejor Fomentar una Convivencia sana Sí, sí, sí Y aquí todos Solo odiamos a un youtuber Y todos sabemos quién es Pero bueno Más que nada Nosotros nos gusta Hacer eso De fomentar Que Pues la unión Más que nada De todas las personas Déjate de youtubers O O personas normales O como sea Jugadores Como lo quieran llamar Sino que Nos gusta la convivencia Entre personas Que tienen el mismo Pues gusto Y pues Eso es lo que nos gusta ¿No? Tratar de unir a las personas Y que pues Todos sean felices ¿No? Y darle un espacio A todos Y agitamos rosas aquí Claro, sí, exacto Darle un espacio A todos Es lo importante Desde gente que topea Hasta gente que hace contenido Gente que ha ganado cosas Un espacio para todos Hay hasta suscriptores Y todo Pues Creo que De eso se trata Que estemos aquí en YouTube Todos juntos Y pues Todos nos apoyamos Sí, pues bueno amigos Eso sería todo Muchas gracias a Vicio Este No olviden comentar Suscribirse Dar like Compártanlo Vayan a Vicio Games Que estará en la descripción Del canal No es eso Su abuelita Su mamá Todo el mundo Y pues nada amigos Ya saben Nos vemos en próximos videos No olviden dejar su comentario Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.